Los ídolos de Guaral, música maestro. Tremendo golazo, Corta Penas. Una versión muy bonita, una versión para todos los enamorados, la gente que sufrió con amor. Y aquí está la voz de América, Amangelito García. Y en el alma, Romy García, el conquistador. Pero usted díselo, buena. Y las palmas, palmas arriba. Y las palmas, palmas arriba. Palmas, palmas, palmas arriba. ¿Cómo dice? Sal, sal. Una vueltecita, vueltecita, sí. Una vueltecita, vueltecita, sí. Una vueltecita, vueltecita, sí. Sabroso. Lo cantamos arriba, todo el Perú. Si tú te besamos, me corto las venas. ¿Cómo dice? Si tú te alejas, mi amor. Lo cantamos. Prefiero morirme, tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado. Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado. Oye, mi amor. Si nada te he faltado. ¿Cómo dice, arriba? Dime, dime por qué. Quiero marcharte. ¡Qué bonito éxito, muchísimo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡27 años de corazón de todos los peruanos! Y aquí están los reyes del folclor. ¡Nédolos de Juárez! Te vi todo mi cariño, chiquita linda. Solo para ti, mi amor. Te vi todo mi amor. Ahora te vas. ¡Hey! Palmas, palmas arriba. Palmas, palmas, palmas arriba. Palmas, palmas, palmas arriba. ¡Y uno, dos! ¡Hey! ¡Hey! Una vueltecita, vueltecita, sí. Una vueltecita, vueltecita, sí. Una vueltecita, vueltecita, sí. ¡Cómo dice! Para el canto del Perú. ¡Suena! Si tú te alejas, amor, me corto las venas. ¿Dónde están las mujeres? Si tú te alejas, amor, lo cansamos. Prefiero morirme. ¡Uh! Tanto tiempo hemos vivido. ¡Solo tú y yo! Todo el tiempo te amo. Y ahora me quieres dejado. ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! Dime que he fallado. ¿Qué cosa pasó? Si nada te ha faltado. Dime, 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 ¿por qué quieres marcharte? ¡Y ahora me va, amigo! Tanto hiciste seguirte. Tanto hiciste seguirte, pues lárgate. Tanto hiciste seguirte, pues lárgate. Tanto hiciste, pues lárgate. Tanto hiciste una pena, ahora ya me da pena. ¿Dónde están las mujeres? Con las manos a los arriba. ¡Eh! Con las manos, manos arriba. ¡Con las manos, manos arriba! ¡Una guantecita de las mujeres! ¡Una guantecita de las mujeres! ¡Una guantecita de las mujeres! Los ídolos de Guaral Para tu chiquita En el corazón de todos los peruanos Con mucho amor y con mucha amistad Ángel y Rodney García Leche y cabello Siempre adelante Encantos del Perú Para la Americano Televisión Cintura por aquí, cadera por allá Cintura por aquí, cadera por allá Y dos de con alas solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba, arriba Sí, sí, sí Vuelta, vuelta, vuentecita Vuelta, vuelta, vuentecita Vuelta, vuelta, vuentecita Y la mano para arriba en casita ¡Gózalo! A ver, sí, sigue, sigue, sigue gozando ¡Guepa, guepa, guepa! Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue Toma, toma, toma chiquita Para Encantos del Perú Y de nuevo Con mucho amor ¡Uuuh! Pepey Vamos a morir Y como toca Romy García Vamos Romy El conquistador del arpa ¡Tuca papá! ¡Tuca papá! ¡Tuca papá! ¡Ese es Romy! Vamos Romy García Angelito García ¡La voz de América! Con mucho cariño ¡Hola! ¡Y ahora! Y zapateadito, zapateadito ¡Gobo, gobo, gobo! Zapateadito, zapateadito ¡Gobo, gobo, gobo, gobo! ¡Gobo, gobo, gobo! ¡Dice! Sigue, 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 sigue bailando Sigue, sigue, sigue bailando ¡Azú! Y ahora Para las cámaras de Encantos del Perú Los hermanos Ángel y Romy ¡Gobo, gobo! ¡Sí! Lo que bailes Yo quiero que tú lo goces Yo quiero que tomes Yo quiero que tú te empiles ¡Sí, sí, sí! Con esta la noche Sigue, sigue tomando Con Ángel y Romy ¡Vamos a gozar! Maravilloso, para Encantos del Perú Leslie Cabello, un adoro, un placer muy grande Estar en esa hermosa volada Los ídolos de Banal, con mucho cariño ¡ÍDOLOS!